Me siento súper motivada de verdad, quiero hacer el mejor papel del mundo, quedar campeona, porque sí me siento con K, y estoy súper feliz de poder competir a ella. Me siento feliz, me gusta, me motivo más porque tengo competencia con ella, ahorita estoy entrenando con ella, y me motivo más, siento que no debería dejarme ganar por una división más bajita. Por mi hermano, él practicaba pesas, pero como no era adulto y ya no iba a llegar a nada, pues ya estaba muy difícil, y yo estaba pequeña, él me llevó a practicar las pesas, y poco a poco fui yendo para nacionales y compitiendo, y me fue gustando, hasta que se me dio la oportunidad de llegar aquí. Al principio no me gustaba. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo te terminas enamorando de las pesas? Bueno, no me gustaban, cuando empecé las pesas, no, no era feliz, no me gustaba, iba a entrenar con mala gana, no me gustaba, y después, cuando fui a mi primer nacional, me empezó a gustar las pesas, ya los viajes, la emoción, todo, y le fui agarrando cariño a las pesas, y me fue gustando muchísimo más. Y ahorita que tuve mi primera experiencia internacional, bueno, me gustó más ahora. Quiero viajar muchísimo más, dar lo mejor de mí, y seguir luchando por mis sueños.